Saludos a todos y bienvenidos a este partido en el que esperamos ansiosos a que los protocolos preliminares terminen Se enfrentan Valencia y el Real Madrid Les habla Carlos Martínez y a mi lado tengo a una auténtica enciclopedia viviente del fútbol, Julio Maldonado Maldini Un placer acompañarte Carlos, saludos a los espectadores Gracias por ver el video ¡Primer vistazo a las alineaciones! La controla Toni Kroos Y busca jugar con la línea de ataque Y abre la banda La recibe Rodrigo ¡Oh, por qué poco! Los primeros compases del partido son muy prometedores La intenta deslizar a través de la defensa Busca una fisura en la línea de Rodrigo Bueno, marcaje es un desastre, sí, pero han aprovechado muy bien la banda, hay que reconocerlo Han sido capaces de centrar sin problemas y la defensa no ha hecho nada además ¡Llega la ocasión! ¡Les han perdonado la vida! Bale ha tenido una picardía tremenda para aprovechar este error ¡Sergio Ramos! ¡Por poco! ¡Solo unos milímetros! Quizá le pegó antes de tiempo y por eso la pelota se fue desviada Pero no deja de ser mala suerte Gran jugada, ¿eh? Pero apenas hay tiempo ya, una pena ¡Qué buen balón adelante! ¡Rodrigo! ¡Golazo! ¡Qué pedazo de gol! ¡Un gol sensacional! Tiene que estar exultante por marcar este gol, ¿eh? El partido prosigue con el 1-0 Hay que darles la enhorabuena, ¿eh? Se lo merecen de verdad, ¿eh? Ahora no tienen que... ¡Menudo disparo! El portero se lamenta, pero de poco le sirve ¡Ha sido gol! Y justo cuando el encuentro estaba visto para sentencia Consiguen darle la vuelta Es que el rival ha aprovechado la falta de concentración Y eso no puede ser, hombre, no puede ser No habían terminado de celebrar el gol anterior Y de nuevo ya empate Trata de colarla en... ¡Rodrigo! Una oportunidad perdida Cada vez que golpean la pelota se nota mucho lo que hay en juego En la presión les ha podido Íntima cometida Saltilina ¡Rodrigo! ¡Buena intervención del guardameta! El portero aquí le ha salvado totalmente la papeleta a la defensa, ¿eh? ¡Parejo! ¡Una parada de mucho mérito! El árbitro pita al final del partido Y la multitud lo celebra Nadie saldrá del todo contento de este partido Hay un empate en el marcador Pero los jugadores se han vaciado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!